¡Esto es el alto! Me han comunicado de CONAM, de la Comisión Nacional de Motocross, que ya se ha hecho el convenio con la Secretaría de Deportes de la provincia. Así que está todo ok, está todo en condiciones y se va a hacer 1 y 2 de agosto la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross acá en Catamarca. Es el circuito Campana del Rosario, que ya todos lo saben, es uno de los mejores circuitos de Sudamérica y en función de lo que pasó el año pasado, que después de 6 años tuvimos nuevamente la fecha del Campeonato Argentino, la mayoría, el 80, el 90% de los pilotos que han participado son todos pilotos nuevos y bueno, están muy deseosos de volver nuevamente a lo que es este templo del motociclismo de la Argentina, así que nosotros muy contentos y vamos a ponernos a trabajar inmediatamente, conjuntamente con la Secretaría de Deportes, que es quien gracias a ello está viniendo esa fecha acá a Catamarca. Así que bueno, esperando que sea todo en óptimas condiciones. ¿Qué trabajo se van a realizar? Bueno, nosotros ya el año pasado hemos recuperado la pista, hoy, bueno, por supuesto por la inactividad tenemos que nuevamente hacer un reacondicionamiento general de la pista, le vamos a agregar algunas cosas nuevas que va a tener la pista, la misma pista, pero con algunos saltos nuevos para que los pilotos, bueno, vean algo distinto en la pista, pero el escenario es fabuloso, así como está, lo vuelvo a repetir, es el mejor circuito de Latinoamérica, así que vamos a tratar de dejarlo en las mejores condiciones posibles para que todos los que nos visiten realmente se lleven la mejor impresión. Además de lo bonito, de lo muy bien presentado, que además muestra toda la geografía paisajística que tiene Catamarca, que ese lugar es ideal para las tomas televisivas que se hacen y después se difunden en todo el país, en gran parte de Latinoamérica, también, por supuesto, nosotros tratamos de dejar todo en óptimas condiciones para que sea un modelo organizativo en cuanto a la ornamentación, en cuanto al tema del riego de la pista, a los horarios y todo lo demás, que todo eso depende de nosotros para que, bueno, las cosas salgan lo mejor posible y no haya ningún tipo de fisura. ¡Gracias!